¡Vamos! ¡Esos palmas que suenen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, país! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ay, gato! ¡Ay, gato! ¡Toma! 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 ¡Y la palma! ¡Cómo suena la palma! ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Que no me ofenda! Tengo una chula que no rete y le pido que no me ofenda Que si por dinero lo hace, que trabaje y se mantenga Que si por dinero lo hace, que trabaje y se mantenga Ella me escribe en sus cartas pidiéndome que yo vuelva Ella me escribe en sus cartas pidiéndome que yo vuelva Yo le contesto a Cholita, para dar la plata que venga Yo le contesto a Cholita, para dar la plata que venga ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Eso! 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 ¡Toma! ¿Dónde están? ¡Eso! ¿Dónde están? ¡Eso! 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 ¡Dónde están! ¡Eso! ¡Eso! ¿Y qué pasó con las palmas, señores? Palmas norteñas, arriba ¡Ajá! Voy a ella, voy a ella ¡Ajá! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Ajá! ¡Tom! 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 ¡Eso! ¡Eso! Vamos a citarla fuera en el cajón ¡Ajá! ¡Ahí te quiero ver, paisano! ¡Ahí te quiero ver! ¡Contigo, Perú! ¡Eso! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Para bailar con dedos y tal vez tengo un robot! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Tiene que haber primero un repito Que en el caso, vamos a decir la canción Entonces el buronero, el buronero empezará ¡Vamos maestro Chávez! Y luego el rasqueteo de las guitarras se escuchará Y luego el rasqueteo de las guitarras se escuchará ¡Empieza! Empieza lo rico y bueno del buronero de San Miguel ¡Ajá! ¡Vamos! Con su bomba satera, con su cuerpo de acuerdo, no hay cómo ¡Vamos maestro Cholita, linda! ¡Ven que esa chicha pura se escucha de loco a pie! Y si alguien habla de peor enero, venía hasta la sire ¡Ale, chucha, linda! ¡Ven que esa chicha pura se escucha de loco a pie! ¡Ven que esa chicha pura se escucha de loco a pie! ¡Ven que esa chicha pura se escuchará de loco a pie! ¡Ven que esa chicha pura se escucha de loco a pie! ¡Ale, chucha, linda! ¡DONTERO! Señores, contigo Perú Arriba y una Esa palma que suena, vamos ¡Qué bonito! ¡Así se baila, así se baila, tontero! Fuertes palmas entonces para nuestro grupo de...